Y ahora aquí, lo que nos interesa, la gran final de 100 metros de la clase T36. Andar y Bel 6, Janina Martínez, la Rosarina. Se nos va a venir en escena calle 6 para nuestra campeona de los Juegos de Río. En esta prueba, quien hace 48 horas fue plata en los 200. Y que ahora quiere ser podio en los 100. Las diferentes presentaciones, pero a nosotros obviamente nos interesa la calle 6. La calle de Janina Martínez. De la siempre carismática, la siempre feliz, Janina. Allí ya la vemos. Vamos a Janina Martínez. Con su sonrisa de siempre. Aquí Yitinji, una gran rival en esta prueba también. Y Janina Martínez, el corazón dibujado en sus manos, siempre. ¡Vamos Janina! ¡Vamos Argentina! Desde Rosario, imagino a toda su familia. Sus hermanos, su mamá Claudia. Toda la familia delante de la pantalla de Deporte B como voz en toda la Argentina o en cualquier rincón del mundo, a través de las plataformas digitales. Emoción creciente. Récord mundial fijado en 13.82. La imagen, la cámara que se queda con Janina. Nuestra campeona de Río. Y las rivales que también estuvieron presentes, muchas de ellas, en la prueba anterior, en los 200. Van a los tacos de salida. Se preparan las chicas. En este caso, la surcoreana Yeong no sale desde el taco. Prefiere, obviamente, salir agachada en la posición correcta. Todo listo para la gran final. Final de 100 metros en marcha. Arremete la China, pero atención que va Janina. Va Janina, sí. Janina Martínez, posición de medalla de plata. Janina, Janina Martínez, señoras y señores. Medalla de plata para Janina. Medalla de plata para Janina Martínez, que también se sube al podio. En los 100 metros, Janina Martínez, también será parte del podio. En estos 100 metros, en Londres, extraordinario. Lo de la Rosarina, magnífico. La campeona de los Juegos de Río 2016, el año pasado en esta prueba. Ahora, es medalla de plata aquí, sí, de Rosario, hacia todo el planeta Tierra. La vigente campeona de los Juegos Paralímpicos, Janina Martínez. Ahora, es plata mundial en Londres. Nos muestra que jamás hay que permitir que alguien te quite el derecho de soñar. Y vaya, si ella es un ejemplo gigantesco de esto. Janina Martínez, medalla de plata en los 100 metros, aquí en Londres. Otra vez, otra vez ella, otra vez Janina Martínez, regalándonos esta alegría. Compartiendo su sonrisa con nosotros. Aunque la veíamos ahí con un poquito de frustración, quizás porque ella quería el uno. Pero, miren, la rival que tuvo, justamente, récord mundial. Era la rival, obviamente, Jitinji. Exactamente, Jitinji estableció una nueva marca mundial muy, muy complicada. Una rival muy de fuste para la Argentina que, de todos modos, no dejó dudas en su medalla de plata. Clarísimo. Fíjense, la distancia que le saca a la tercera, a la cuarta competidora. Otra vez Janina Martínez, dejando al deporte argentino muy, pero muy alto. Mirá esos brazos arriba cuando cruza la meta, Janina. Tremendo. Hermosa imagen cruzando la meta. Y además que ella sabe que parte como favorita, sabe que hay una presión sobre sus hombros, pero ella lo canaliza de la mejor manera y no defrauda. No defrauda porque llegó aquí, a Londres, con la expectativa, con la ilusión de subirse al podio. Y en las dos competencias que parte en ambas, se queda con la medalla de plata. Janina Martínez, tengamos conciencia, Gabriel Gansi, está en la elite del deporte mundial. Pero claro que sí. Medallista en Juegos Paralímpicos, medallista mundial, repite. Además, porque recordemos que en el mundial de Doha fue plata también en esta prueba. Es su cuarta medalla mundial, plata y bronce en Doha. Ahora, plata en ambas pruebas, tanto en 100 como en 200. Se da el mismo podio que en los 200. El oro, Jitinji, la plata, Janine Martínez. Y el bronce para la surcoreana, Jeon con mejor marca de la temporada, 14.41 el tiempo de Janina. Y es idéntico el podio a los 200 metros de la clase, obviamente, T36. Y el oro, Jitinji, la plata, Jitinji, la plata, Jitinji. Y la plata, Jitinji, la plata, Jitinji. Gracias.